No romántico Todos mis amigos piden que te olvide ya No te olvidaré jamás Conectada y no contestas Eso ya ni te interesa Tú pasaste por mi vida Pa' dejarme sin salir Cada vez que vuelo yo tu perfume a ti Me refero a los tiempos soñándote junto a mí Quiero que sepas Lo que he escrito yo por ti Nunca la serás Que te olvidaste de mí Quiero que sepas No tienes sitio para ti ¿Me escucharás? Si mi amor estás feliz Mi mensaje sin más te he escrito yo Enviártelos no lo hice, no Te busqué pa' saber si estás sola o si hay otro Ya que te es y te lo reservas Te busqué pa' saber si estás sola o si hay otro Cada vez que vuelo yo tu perfume a ti Cada vez que vuelo yo tu perfume a ti Me recuerdo a los tiempos soñándote junto a mí Yo quiero que sepas Que te echo de menos que nunca te olvido Pienso y me enredo en mi sábana En la almohada del sonor de tu cuerpo Quiero que sepas Que te echo de menos Yo quiero que sepas El techo de menos Que nunca te olvido Que pienso y me enredo En mi sábana del mojada Es el dolor de tu cuerpo Quiero que sepas El techo de menos Quiero que sepas, las cartas que he escrito yo por ti Nunca las verás, que te olvidaste de mi Quiero que sepas, las cartas que me deshice para ti Te escucharás, que si mi amor estás feliz Yo quiero que sepas, las cartas que me deshice para ti Yo quiero que sepas, el techo de mano Yo quiero que sepas, el techo de mano Que nunca te olvido, te pienso y me enredo En mis hadas, en la mojada, el sabor de tu cuerpo Yo quiero que sepas, el techo de mano Yo quiero que sepas, el techo de mano